Agustín, cuando ya vemos con tiempo lo que sucedió el año pasado, como decía usted, el estallido y después las protestas sociales, uno ve también un Estado que responde de manera muy violenta hacia sus ciudadanos, a través de la policía sobre todo, y eso no ha cambiado en este último año. ¿Por qué cree que eso no ha tenido un giro? No sé si en la autoridad o en las mismas autoridades de carabineros o en la política. ¿Qué ha pasado ahí? Mire, pueden ser varias las causas que uno sería el caso identificar, pero yo le atribuyo una importancia especial a lo que quedó de velado a partir del año pasado respecto a carabineros de Chile, que es su déficit de equipamiento, su falta de capacitación, de adiestramiento para controlar el orden público sin incurrir, como se incurrió lamentablemente en violaciones generalizadas a los derechos fundamentales. No teníamos, y esto lo digo lamentándolo, una policía suficientemente profesional, porque una policía profesional es aquella que es capaz de mantener el orden público, pero sin atentar de manera amplia o generalizada contra los derechos fundamentales. Yo espero que en estos meses, que han transcurrido en verdad un año, eso al interior de carabineros haya mejorado, pero tampoco me hago muchas ilusiones, porque también allí no hay solo un problema de equipamiento, de capacitación, de entrenamiento, hay un problema de cultura de la institución, que es necesario concordar mejor con la existencia de derechos fundamentales de las personas, incluso de aquellas que pueden estar protagonizando actos de violencia en las calles, incluso esas personas, obviamente, no obstante que se están exponiendo a través de los actos de violencia, de pillaje, de saqueo, porque hubo muchos actos segundos, no nos olvidemos, ¿no? El centro de Valparaíso fue literalmente destruido en nombre del saqueo y del pillaje. Yo a eso no le doy ningún objetivo político, sino simplemente el objetivo que tuvo. Entonces, también a la hora de enjuiciar los comportamientos que hubo desde el punto de vista social a partir de octubre del año pasado, tenemos que hacer distinciones. No todo tenía un objetivo político. La presencia del narcotráfico, que fue uno de los componentes, ¿cierto? Obviamente no tenía un objeto político inmediato. Entonces, me detengo en esta respuesta porque la composición de los grupos sociales que incurrieron en actos de violencia, de pillaje, de sabotaje, fueron actos... A ver, la composición es muy heterogénea. Entonces, es muy difícil entender el fenómeno porque siendo la composición de ese grupo muy heterogénea, las motivaciones de cada uno de los segmentos que ese grupo admite son muy disímiles. Van desde convicciones políticas como el anarquismo, en algunos pocos creo yo, hasta simplemente delincuencia común, delincuencia oportunista, delincuencia guiada por el narcotráfico, en fin. Sí, hay tantas cosas que me surgen a partir de lo que usted... de todo lo que usted dice. Estoy aquí tomando nota de todas aquellas cosas en las que quisiera indagar y por eso me gusta conversar con usted, pero voy a reparar en dos primeras y que tienen mucha relación con lo que hablábamos al principio del programa, Marcelo. Usted hace una separación entre lo que pasó ese 18 de octubre y la gran marcha del 25 de octubre, que justamente era lo que comentábamos en la mañana a propósito de cómo interpretar este 18 de octubre y lo digo por dos cosas puntuales. Uno, porque hay gente que ha llamado a marchar y a celebrar pacíficamente por este 18 de octubre, por conmemorar este 18 de octubre y yo no tengo claro si este 18 de octubre en particular significa algo concreto que celebrar o si son un contexto de cosas y podría haber otra fecha más significativa como podría ser la del 25 y también porque se espera para este fin de semana un acto del presidente que yo tampoco sé qué es lo que va a decir porque es a propósito de qué se hace el acto, qué significa esta fecha del 18 de octubre y me gustaría que usted profundizara un poco en eso. Luego le hago la otra. Yo me quedo, y esto estaba implícito en la primera respuesta que compartimos, con la fecha del 25, la fecha del 25 fue la gran marcha de 1.200.000 personas. Yo no separo el estallido social de la protesta social, separarlo en verdad sería incorrecto, pero lo que sí trato de hacer es de distinguirlos. Yo creo que no es lo mismo un centenar o dos centenar o tres centenares destruyendo los alrededores de la plaza Baquedano, ¿cierto? negocios de pequeños comerciantes afectando las propiedades de muchos jubilados. Yo distingo eso de la concentración del 1.200.000 personas. Entonces, tal vez el 18 mismo de octubre no sea el momento de celebrar, porque lo que tuvo éxito fue esa concentración de 1.200.000 personas y no los dos o tres centenares de personas que incurrieron en lo que se incurrió en el 18 de octubre. Y a propósito de eso, mi segunda pregunta sobre lo que usted mencionaba, Agustín. Decía, el movimiento social en paz fue el exitoso, fue el que condujo al proceso. Claro que sí, claro que sí. Versus, y se lo voy a poner sobre la mesa, aquella gente que dice que el proceso constituyente se logró poniendo la pistola sobre el escritorio. Mire, yo no he visto a nadie que saque la pistola. Afortunadamente eso se terminó en Chile en 1990. Es que estamos perdiendo parámetros y criterios para utilizar, y no lo digo por usted, si usted está repitiendo algo que se dice mucho, para utilizar un poquito mejor las palabras. Yo he escuchado entre mis estudiantes decir que vivimos en una dictadura, por ejemplo. Y la verdad, Lucía, es que no vivimos en una dictadura, pues. Salvo que uno le dé a dictadura una extensión tan amplia para calificar a cualquier sistema de gobierno o a cualquier sociedad que no responda absolutamente a las expectativas subjetivas que uno tiene. Entonces, yo tendría particular cuidado, pero sé que en esto voy a estar muy solo, en que en esta semana que vamos a enfrentar a partir del 18, no nos olvidemos de lo principal, que es el plebiscito del día 25. O sea, la gente tiene que movilizarse más que para conmemorar, celebrar, aplaudir, denostar. Prepárense, ojalá, yo tengo mis dudas, para votar. Porque si todos los que están sacando la voz para conmemorar, para celebrar, ese día, por pereza ciudadana, la misma que ha arrestado casi el 50% de los ciudadanos de todas las últimas elecciones, pues, ahí sí que yo estaría preocupado. Agustín, ¿cómo evalúa usted el trabajo que ha hecho la clase política desde el 25 de octubre pasado, después del acuerdo en noviembre, por el plebiscito? ¿Cree que se ha acercado un poco más a la ciudadanía? ¿Ha entendido mal las demandas? Bueno, de hecho, esa clase política que todos criticamos, y que yo continúo criticando, por supuesto, porque viene jugando con fuego hace mucho tiempo, ¿no? Produciendo el desprestigio de los políticos, algo que en verdad no debiera preocuparnos mucho, porque muchos de ellos se lo merecen. Pero lo grave es que ha traído consigo el desprestigio de ellos, el desprestigio de la política, el desprestigio de la actividad que ellos realizan. Y esto, a su vez, arriesga traer consigo algo mucho más grave que el desprestigio de la democracia como forma de ser política. Dicho lo cual, que es una crítica, yo creo, muy severa, digamos, a nuestra dirigencia política, lo cierto es que ha reaccionado, bueno, hubo un acuerdo político el 15 de noviembre que abrió un proceso constitucional que aceptaron todos los partidos políticos, salvo uno que brillaba por su ausencia, el Partido Comunista. No estuvo en eso. No estuvo. Pero fue el único, ¿cierto? Partidos de gobierno, de oposición, fueron capaces de reaccionar. Si fue tarde, si fue a media, podemos discutirlo eso. Pero es importante que en ese momento hubo una reacción, porque si no la hubiera habido, habríamos estado, quien sabe, en qué magnitud de problema. Esta también criticada y criticable clase político, bueno, ha aprobado, particularmente en razón de la pandemia, una serie de iniciativas legales, unas mejores, otras peores, unas mejor implementadas, otras peores implementadas, en favor de personas que lo están pasando muy mal con ocasión del virus que nos ha atacado. Entonces, yo a la hora también de hacer una crítica a la clase política, que siempre debe ser objeto o materia de crítica, cualquiera que ejerce el poder tiene que estar en la mira de la crítica de los ciudadanos, intentaría también hacerle bien las cuentas, ¿no? No todo es negro, ¿no? Desde luego no todo es luminoso, pero tampoco todo es oscuro. Entonces, en el ánimo en que yo estoy, no hay una ponderación así autoimpuesta, sino de hacernos unos a otros los chilenos bien las cuentas, porque estamos cargando las tintas por lado y lado, descalificándonos de lado y lado, viendo la luz de un lado, viendo las tinieblas del otro. A ver, nos falta una cierta moderación, no para dejar de meternos en las patas de los caballos, como se dice, yo mismo me meto a cada rato en las patas de los caballos y es probable que en este mismo momento me esté metiendo en las patas de los caballos, ¿cierto? Pero a lo que me refiero con moderación es una cierta serenidad del juicio. No podemos seguir en este carnaval de la desmesura, por lo menos de la desmesura verbal, porque Chile es muy bueno para desmesurarse verbalmente, pero llegado el momento, afortunadamente en la práctica no somos tan desmesurados. Pero a veces preocupa, inquieta, que a lo menos a nivel de lenguaje estemos incurriendo de lado y lado del espectro político en desmesura, en desproporción, no dándonos cuenta, perdonen que insiste en esto, de que lo que está en juego ahora, que es un proceso constituyente, es lo más importante de todo. Pero bueno, es mi visión y tal vez sea una visión más bien de una persona que tiene formación jurídica y se dedica a la docencia en una facultad de Derecho, tiende a ver el momento actual de Chile con un sesgo jurídico, con un sesgo institucional, pero no puedo evitar hacerlo y de creer, además de que no puedo evitarlo, sinceramente, que a partir del 25 de octubre tenemos un cauce que recorrer juntos, que depende, claro, de que venza la prueba y de que también se imponga la alternativa de una convención constitucional electa por sufragio universal íntegramente, porque también condice esa fórmula mucho mejor con lo que entendemos por democracia y con lo que se está demandando en el país en cuanto a una democracia mejor, una democracia más extendida, más profunda. Sí, no está de moda ser moderado, claro, efectivamente funciona más y en esta dinámica de medios digitales, incluso de redes sociales, de la nueva manera de transmitir información, ser vociferante, ¿no es cierto? Y ser crítico y extremo. Pero tres reflexiones que voy a hacer para que usted las tome, son entre reflexiones y preguntas. Lo primero, a propósito del real desprestigio de la política, ¿por qué habría que convencer a la gente de ir a votar en vez de salir a la calle a celebrar o a marchar? ¿Por qué sería más importante si para muchas personas la política no le resuelve sus problemas? Segundo, la unidad de la centro izquierda o de la oposición, ¿cuál es su postura respecto de eso? Entendiendo que usted es un liberal de centro izquierda. ¿Representa también esta... No, perdóname que te corrija, yo soy un liberal de izquierda. Ya, perfecto. Yo creí en el centro. Ya, perfecto. Solo una corrección lingüística. Siendo usted un liberal de izquierda, ¿qué le parece que piensa de la unidad opositora? Y finalmente, porque usted lo mencionó, ¿sería candidato a la convención constitucional? ¿Lo vamos a ver en esas listas? Mira, en cuanto a lo primero, yo creo que no es incompatible celebrar, conmemorar, felicitarnos de los movimientos sociales que el año pasado fueron exitosos, en el sentido que yo los señalé, con ir a votar. O sea, ¿cómo vamos a cambiar este país en favor de lo que estamos todos reclamando, o la gran mayoría? Si no, es a partir de la política. Sabemos lo que pasa en América Latina cuando renunciamos a la política. Cuando la política sale del escenario, lo que entra es un general vestido con un uniforme regular, o verde oliva, para el caso de lo mismo, que ese sí que saca la pistola, la pone sobre la mesa, y declara terminada toda discusión. Entonces no podemos contarnos el cuento de ponernos de espaldas a la política, lo que tenemos que continuar exigiéndole a nuestros políticos y a la política chilena es una mejor calidad. Pero no decir, no, yo no creo en la política, porque ya sabemos que las cosas o se resuelven a través de la política o se resuelven a través de las armas. No se conoce en la historia otra alternativa a esas dos. Eso es lo primero. Lo segundo me preguntabas, perdón Lucía, sobre la unidad de la centro izquierda. La unidad se ve difícil, pero no imposible. Yo aquí sí que usaría la expresión centro izquierda, porque ojalá se produjera, yo la veo muy difícil desde luego, una unidad desde el centro hacia la izquierda, en el sentido de incluir en esa unidad a la democracia cristiana, porque ese partido se define a sí mismo como un partido de centro. Otra cosa es que yo no crea mucho en el centro en política, pero la democracia cristiana se autodefine como un partido de centro. Eso se ve difícil. Y se ve difícil, creo yo, porque el Partido Comunista es un gran obstáculo para eso, objetivamente. El único partido que no estuvo el día en que se acordó por todos los partidos políticos, o su inmensa mayoría con el gobierno, abrir un proceso constitucional. Pero hoy día el partido que más saca la voz por momento a favor de un proceso constituyente del que inicialmente estuvo ausente. Yo dejo hecha esa pregunta para que ojalá alguien la responda. Lo tercero, mira, yo decidí involucrarme fuertemente en el momento constituyente actual, pero tengo muchas dudas de hacerlo en el momento constitucional, es decir, en el momento en que ya habrá una convención constitucional redactando una nueva constitución. Tengo muchas dudas partiendo por mi edad, partiendo también por ciertas condiciones mías que no he militado nunca en un partido político, que no tengo redes, que trabajo en la provincia de Valparaíso, cosa que me viene muy bien en la región de Valparaíso, de manera que no tengo una decisión en ese sentido, pero en este momento no he tenido ninguna indecisión en aprovechar todas las posibilidades. Ustedes me han abierto hoy una espléndida, en una radio tan prestigiosa como la de la USACH, para dar opinión y para, como ha sido reiterativo mi conversación con ustedes, instar a votar. No podemos darnos el lujo de no votar. Si está por el rechazo, que vaya y vote rechazo. El que está con el apruebo con mayor razón, diría yo, vaya a votar. Si no apostamos en las vías políticas, ¿a qué estamos apostando? Preguntaría yo. ¿Qué alternativa tenemos? ¿La guerra civil? ¿Una inserrección armada contra las fuerzas armadas de Chile? Dios mío. Si ya sabemos el precio que se pagó en Chile el año 73, por creernos el cuento, de que eso era posible. No son comparables las dos situaciones, ciertamente, 1973 ahora. Pero cuando tú optas realmente por la política y optas lo que es más importante aún, porque hasta las dictaduras hacen política, ¿no? Optas por la democracia como forma de hacer política, quieraslo o no, te haces responsable de respetar las reglas de la democracia. Y a mí lo que me preocupa es que en un extremo del espectro político, como en el otro, lo que llamamos extrema derecha y extrema izquierda, a veces no hay ese compromiso con la democracia. O lo hay labios afuera, o no sé qué diablos están entendiendo por democracia. Hay personas de extrema derecha que entienden por democracia la que nos legó Pinochet, ¿no? Bueno, y hay, pero hay gente en el extremo izquierda que entienden por democracia lo que Maduro tiene en Venezuela. Bueno. Bueno. Agustín, es que... Dios nos pille confesados. Profesor académico de la Universidad de Valparaíso, un gran abrazo, profesor, en el Día de los Profesores, que nos lo hemos saludado este 16 de octubre. Ah, de veras, que envidia también. Sí, pues, en el día a todos los maestros que nos han enseñado, bueno, lo que aplicamos a diario desde el kinder, la sala cuna, la básica, la media, la universitaria, así que... Me saludo para ellos también porque los verdaderos profesores son esos, no los que somos profesores universitarios. Nosotros la tenemos mucho más fácil. Claro, se lo mandan ya curtido a los cabros. Y las cabras. bueno, se lo curtido. Gracias, profesor. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y yo espero verlo en una papeleta, Agustín. Creo que sería un gran aporte. Un abrazo. Chao. Buenas tardes. Hasta luego, Lucía, que te vaya.